Las grandes actuaciones de los jugadores mexicanos del PSV, Irving Lozano y Eric Gutiérrez, hacen que los aficionados les tengan un cariño especial y constantemente intentan demostrarlo con diferentes detalles. En esta ocasión una diseñadora que es fiel seguidora del equipo granjero, decidió crear una playera con el tradicional festejo que hacían desde que se combinaban en Pachuca para marcar goles. La fusión quedó demostrada en el debut de Eric Gutiérrez, misma pose que aprovechó la usuaria de Twitter arroba SonnenbergLaura, quien ya había realizado una playera de look de Jong anteriormente. Los futbolistas mexicanos del PSV se encuentran concentrados con la selección mexicana, y una vez terminen el compromiso ante Chile el próximo martes, regresarán a su actividad con el club granjero. ¿Qué es la fusión? Este festejo de los futbolistas mexicanos está inspirado en Dragon Ball Z, cuando Goku decide enseñarle la danza a Goten, y Trunks como último recurso de vencer a Majin Ball.